Vamos a cambiar de tema, el merendero Manos Unidas va a tener también la celebración y está convocando a los chicos, celebración por el Día del Niño. Bastante trabajo, nos falta todavía, termina de organizar, nos queda bueno toda la próxima semana. El 15 de septiembre es el gran festejo que tenemos para organizar para los chicos de las 232 viviendas y de nuestros vecinos también del hosteo social. Lo estamos organizando acá en el merendero Manitos Unidas junto con vecinas que también están, siempre están colaborando, hasta tarde estuvimos envolviendo paquetitos, regalos, colocando moños, tarjetitas y todo eso que es muy gratificante para uno que se dedica a la contención de los chicos. ¿Qué está faltando justamente para este gran festejo? Nosotros seguimos con la recolección de juguetes, hasta el día viernes 13. Estamos pidiendo también colaboración de golosinas para poder organizarles las bolsitas, los souvenirs para ellos y eso, más juguetes y golosinas. Bueno, me decías, hace más de dos años Manitos Unidas viene conteniendo, además de brindarle una merienda, algo rico a los chicos, a todos los chicos del sector, ¿no? A todos los chicos del sector, sí, sí, así tal cual es. Dos años, que el primer año fue muy gratificante, no te digo que el segundo no, ¿no? Pero el primero podíamos realizarle la merienda todos los días, ellos tenían su chocolatada, sus galletitas, su torta, el feliz cumpleaños porque se lo hacemos cada tres meses, le festejamos el cumpleaños a los chicos, el segundo ya fue un poquito más complicado, había meses que podíamos realizarle, había días que no. Hablamos, ¿cómo decirle a los chicos que no hay merienda una tarde? Cuando vienen y te preguntan, ¿hay merienda, dice hoy? Y vamos a ver mañana o pasado o nosotros les avisamos o comunicamos por WhatsApp, tenemos un WhatsApp acá en el barrio donde estamos constantemente en comunicación con todos los vecinos, así que ahí vamos informando cuando hay merienda.